Bueno, mira, yo soy cantante y doy clases de canto también y bueno, ese es mi trabajo. Soy artista, soy cantante, intérprete de comedia musical también y bueno, eso es lo que me apasiona hacer y por suerte me puedo dedicar a esto. Primero se me ocurrió hacer como música a pedido, canciones a pedido y una amiga, Ximena Tazara, que también es cantante, me sugirió, me dice, ¿por qué no haces, no lo llamás delivery de canciones? Me dice, porque yo le digo, quiero hacer canciones a pedido, que la gente me diga, quiero tal tema y yo se lo preparo. Y me dice, oh, tipo delivery. Sí, delivery, bueno, y quedó delivery de canciones. Y empecé a ofrecer eso en Facebook y me empezaron a llover pedidos de todo tipo, canciones de todos los géneros, que por suerte a mí me gusta cantar de todo. Y bueno, y así empecé a hacer los pedidos, a subir videos con los pedidos, la gente es súper agradecida. Y después se me ocurrió hacer los vivos, transmitir en vivo por Facebook, que es lo que estoy haciendo ahora. Y de esa manera voy cumpliendo con los pedidos y todas las veces que hago los vivos, que es los sábados a las 9 de la noche, por lo general, la gente me manda pedidos, entonces yo se los preparo para el siguiente sábado. Y de esa manera como que pude seguir con lo del delivery, digamos, pero en vivos. Por lo general los vivos los hago en mi Facebook, que es Romy Benito. Los sábados a las 21 horas, esta última semana fue el domingo por excepción, pero siempre es sábado a las 21 horas, en el Facebook mío, Romy Benito. Y si no, pueden entrar a Instagram, a mi Instagram que es arroba benitacantante, con B larga, benitacantante, todo seguido. Que ahí también suelo subir videos cantando y qué sé yo, pero los delivery por ahora, perdón, el vivo lo hago en Facebook por ahora. Pero capaz que en breve pueda sumar vivos en Instagram también. Pero bueno, súper agradecida y los invito a que me vean, a que me sigan. Y bueno, compartir un momento con música en vivo y yo los acompaño y ustedes me acompañan a mí. Es como un ida y vuelta. Está buenísimo. No es un titán, su cuerpo es un flan y tiene una mente infantil. Ay, pero el corazón le ocupa un montón, tanto que impresiona y si lo ves de perfil verán si lo tratan más de lo que es capaz. Si he de ser yo les bombones les bombones les bombones